Ya vengo de pecar De ese mundo malo Allí aprendí a fingir Allí aprendí a mentir En ese mundo malo Ya vengo de allá De cometer pecado Allí aprendí a fumar Allí aprendí a fumar En ese mundo malo Más un día vi a Jesús Destinas coronado También su cuerpo le diré La herida en su costado Y yo me arrepentí Por haberle ofendido Y a sus pies me arrodillé Con mis lágrimas clave Los pies de Jesucristo Señor Yo que he sido un pecador Te entrego mi vida En agradecimiento Por haberme sacado Del mal camino Gracias Señor Imploro tu perdón Ya vengo de allá Ya vengo de allá De ese mundo malo Allí aprendí a bailar Allí aprendí a jugar En ese mundo malo Ya vengo de allá De cometer pecado Allí aprendí a robar Allí aprendí a matar En ese mundo malo En ese mundo malo Más un día vi a Jesús En una cruz lavado También su rostro le miré Y estaba ensangrentado Y yo me arrepentí Por haberle ofendido Y a sus pies me arrodillé Con mis lágrimas clave Los pies de Jesucristo Y a sus pies me arrodillé Con mis lágrimas clave Los pies de Jesucristo Yo creo un mensaje De un libro sagrado Traído por un hombre Que de Dios es enviado Él tocó la trompeta Y acudía a su llamado No pude rechazarlo Por ser predestinado El mensaje de Dios Porque está vindicado Con el pilar de fuego Que encontró a San Pablo Esa luz celestial El mensaje de Dios Porque está vindicado Porque está vindicado Porque en un corbellino Porque en un corbellino Lo guardó de pecado Un día quiso fumar Recordó su pasado Era el ángel de Dios Era el ángel de Dios Para mí ser cristiano Que bonito Que bonito Pues se siente en el alma Una paz Una paz Que no puedo explicarla Y que el mundo Jamás puede dar A que vengas A que vengas Mi amigo Yo te invito En la gloria De mi Cristo A gozar Los amigos Del mundo Nos fallan Pero Cristo Jamás va a fallar Aunque vengan Los tiempos Contrarios Y mi barca Se pierda En el mar Para mí ser cristiano Es bonito Yo sé que mi Cristo Nunca va a fallar Redimido 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 Ya soy Qué bonito Redimido Por esa justicia De Dios El amar Mis pecados Toditos Para siempre Jamás Sepultó El me dice Él me dice No temas Qué bonito Ni desmayes En tu transitor Si en el mundo Te fallan Toditos Qué bonito Dios No va a fallar Si al correr De los años Me muero Y en mi tumba Me van a secultar A la muerte No temo Ni tantito Será muy bonito Él me resucitará Él me dice Levant Como Él me dice Él te lo Él me dice Él me dice Él te lo Hay una fiesta muy alegre que ya está por celebrarse y está muy grande donde sólo los invitados de honor podrán esperar. Todos aquellos que vistan de ropas blancas, que se lavaron con la sangre del cordero, a la fiesta van a entrar. Amigo, ven a la fiesta, yo te prometo que tú te vas a gozar. Lávate pues con la sangre del cordero, viste de blanco para que puedas entrar. Música 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 El fin del mundo se acerca ya. Música 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 El año del 33, el 7 del mes primero. Música 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 El perdero sin mancha que el Señor preparó. Yo solo espero ese día, cuando Cristo tornará. Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. A pan y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo, me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día, cuando me levantarás. De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal. Entonces ahí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo, cara a cara le veré. Ahí no habrá más tristezas, ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Mi madre oraba por mí, cuando yo era un pecador. Le presentaba al Señor, una humilde petición. Que hubiera en mi corazón, una real regeneración. Eso era lo que ella le pedía en su petición. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escuchó las peticiones de mi madre en la oración. Mi madre elevaba su voz. Hacia el cielo en la oración. Yo nunca quise escuchar las palabras de su voz. Más ella, con fe y amor, me hablaba del Salvador. Ella siempre me decía, hijo mío, busca a tu Dios. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escuchó las peticiones de mi madre en la oración. Siguiendo a Cristo. Yo quiero vivir. Siguiendo a Cristo. Yo quiero morir. Yo nunca pensaba en la vida de Cristo. Porque no sabía amarle en verdad. Si yo amo al mundo, tendré que morir. Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo amo al mundo, tendré que morir. Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Amigo querido, entrégate a Cristo. Amigo querido, convence a tu alma. Si dudas de Él. Un día tan triste, oí su palabra. Le dijo a mi alma, le dijo a mi alma, busca a tu Dios. Si yo amo al mundo, tendré que morir. Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo sin Cristo no puedo vivir.